En 1946 se llevó a cabo la primera edición del Festival de Cannes en Francia, y desde entonces el cine mexicano ha estado presente con más de 35 títulos en la sección oficial de competencia. La primera película que participó fue María Candelaria de Emilio el Indio Fernández, que con las actuaciones de Dolores del Río y Pedro Armendariz, obtuvo la palma de oro y el premio a la mejor fotografía para Gabriel Figueroa. Ese mismo año figuró los tres mosqueteros de Miguel M. Delgado, y protagonizada por Mario Moreno Cantinflas, que se alzó con la mejor fotografía también para Gabriel Figueroa. En 1949, Pueblerina de El Indio Fernández con la actuación estelar de Columba Domínguez, mereció el premio a la partitura musical. Para 1951, Los Olvidados de Luis Buñuel sobresalió con el premio al mejor director, trabajo que lo colocó de nuevo en la mira internacional. Doña Diabla de Tito Davidson, con María Félix a la cabeza del reparto, se incluyó en la quinta edición de Cannes, pero no mereció ningún premio, al igual que su vida al cielo de Luis Buñuel y la ausente de Julio Bracho. En la siguiente edición, El Indio Fernández regresó con la red para obtener el premio internacional a la mejor película, mientras Roberto Gabaldón logró colocar las tres perfectas casadas, producción que no consiguió nada en competencia. El Festival de 1953 representó un periodo prolífico para el cine mexicano, donde Buñuel se coló una vez más en la competencia a través de él. Para 1955 resaltan Talpa de Alfredo B. Crevena y La Escondida de Roberto Gabaldón, filme en el que María Félix llamó la atención por su belleza, mientras que Pedro Armendariz destacó como imagen clara del macho mexicano. Después de haber sido visto en Cannes solo como actor de reparto, Ignacio López Tarso figuró en 1960 como estelar a través de Macario de Roberto Gabaldón, con imagen de Gabriel Figueroa. Silvia Pinal también conseguía que los ojos del festival se postraran en ella en 1961 a través de Viridiana, de Luis Buñuel, que ganó la palma de oro ex aequo. En 1962, Buñuel repitió con el ángel exterminador que obtuvo el premio de la crítica internacional y el premio de la Sociedad de Escritores del Cine. Tres años más tarde, el premio de la crítica internacional lo mereció Tarahumara de Luis Arcoriza. Dos años después, en 1967, Pedro Páramo de Carlos Velo se ubicó en la lista sin rendir frutos en el encuentro francés. Arturo Ripstein se hizo presente por primera vez en 1974 con El Santo Oficio. Tuvieron que transcurrir dos décadas para que México sobresaliera de nuevo en Cannes, y fue precisamente con La Reina de la Noche de Arturo Ripstein en 1994, quien cinco años más tarde regresó con el coronel No tiene quien le escriba. En Boca de Todos se posó el cine mexicano cuando en 2005, el director Carlos Reigadas presentó Batalla en el Cielo, una coproducción entre Francia, Bélgica, Alemania y México. Alejandro González Iñárritu debutó con éxito en Cannes durante 2006 a través de Babel, una producción entre Francia, Estados Unidos y México, con la que regresó a casa victorioso con el premio al mejor director y el premio Vulcán al artista técnico. En 2006, Guillermo del Toro figuraba por primera vez con El laberinto del fauno, y aunque la producción México-España fue honrada en Hollywood, en el Festival de Cannes se retiró sin conseguir triunfos. Al año siguiente, Carlos Reigadas regresaba victorioso con Luz Silenciosa, al obtener el premio del jurado Exaecuo, mientras que tres años después, en 2010, lo hacía Alejandro González Iñárritu con Beautiful, conquistando el premio a Mejor Actor, Exaecuo, y premio Vulcán al artista técnico. Postenebras Lux de nuevo le otorgaba el éxito a Carlos Reigadas en 2012, quien se alzó con el premio al Mejor Director. En la siguiente edición destacaba Eli, de Amad Escalante con el reconocimiento al Mejor Director, y finalmente Chronic de Michel Franco en 2015, con un premio al Mejor Guión. Con información de Claudia Pacheco, Notimex.